¡Ey! ¡Muise! ¿Qué no se ayude? ¿Qué no se ayude? ¿Qué no se ayude? Hola que tal mis pequeños actores Hoy tenemos un nuevo contenido Y este contenido yo se que ustedes lo han visto en Youtube Y ahora lo vamos a hacer acá en mis pequeños actores ¿Quiénes participarán? No sabemos Y el primer participante es Es Magacho ¿No fue Magacho? ¿Tú has visto este juego antes? Sí ¿Dónde lo has visto? ¿En Youtube? Sí El siguiente participante es Sarigüeya ¿Sabes cómo son las reglas? Sí El que tú me ha eliminado Ya Y el que queda parado pues gana el premio La tercera participante es Angelina Angelina ni para qué aplicarte el juego porque ya todos lo han visto Ok El cuarto participante es Ruliman Vamos a ver quién Vamos a ver ahí Suscríbete Vamos a ver ahí está Ruliman Y la última participante es Magacha Magacha Venga Magacha Ok chicos Les voy a decir las reglas rapidito Yo me voy a poner al frente sin ver obviamente y ustedes se van a meter en la caja Ok Y se van a meter en 1, 2, 3 A meterse en las cajas chicos A la caja que ustedes quieran Yo no voy a ver Hoy me levanté con ganas de una aventura Y dale like Y dale like Ok Mis pequeños actores ya están dentro de la caja Vamos a ver a quién tumbo Yo voy a tumbar 3 cartones Esos 3 cartones Esas personas y los tumbos se siguen quedando ahí adentro Y los que no tumbo pues obviamente ganan el premio a tumbar Vamos a ver a quién tumbo primero A la caja 1 A la caja 2 A la caja 3 ¿Qué estará aquí? Sarigüeya Por acá estará Magacho Vamos a ver Voy a tumbar una Vamos a tumbarlo a la 1 A las 2 Y a las 3 Aquí estuve El primer eliminado Fue Ruli Ruli el primer eliminado Deja ahí el cartón Deja ahí el cartón Tú vaya para allá Que quedó eliminado Ruli queda eliminado En la primera ronda Vamos a tumbar otra cajita más ¿Cuál tumbo? La primera La segunda La tercera O la cuarta Vamos a tumbar A la 1 A las 2 Y a las Aquí estuve Magacha Oh Magacha eliminada Magacha Fuera Vamos a tumbar Una caja más Con una caja más Ya sabemos Quienes Se quedan Obviamente van a quedar Dos para tumbar Así que vamos a eliminar A uno más Vamos a eliminar A la caja 1, 2 O 3 O 3 Angelina Angelina se eliminó Mi gente Ahora sí ¿Qué pasó Angelina? Angelina eliminada Así que chicos Ustedes siguen adentro Y los dos Y los dos Que obviamente Es Sarigüeya ¿Quién es el que está aquí? Vamos a ver ¿Quién está aquí? Sarigüeya ¿Qué vamos a ver acá? Magachos Yo soy el mejor Ok Magachos y Sarigüeya Quedan salvados Ellos son los que van a tumbar primero Y los tres se meten a las cajas Ok Estamos con los salvados Que es Sarigüeya y Magachos Ahora chicos A ustedes les toca tumbar ahora Ok Ahí tenemos La primera caja ¿Quién está en esta caja? No hay nadie Aquí no hay nadie ¿Quién está en esta caja? Yo Magachos está aquí ¿Quién está acá? Yo Yo ¿Quién es? Ruli Ruli ¿Quién está acá? Aquí no hay nadie ¿Quién está acá? Yo Angelina Angelina Ok Ahora chicos Llegó el momento De que ellos se intercambien Y que nosotros no veamos Vamos a ver acá al frente Nosotros no vamos a ver No pueden ver Se van a cambiar a la cuenta de Uno Dos Tres Cámbiense de posiciones Ok Tenemos Estamos ¿Quién va primero? Yo Sarigüeya va primero Ok Sarigüeya Recuerda Sarigüeya Tienes cinco cajas ¿A cuánto vas? Vamos Aquí vas a tumbar Aquí vas a tumbar A tumbar A uno A la cuenta de Uno Dos Let's go Ruli Tumbado por segunda vez Mira cómo lo tumbó Sarigüeya Sin pensarlo Ya dijo Sin pensarlo Ok Magacho Magacho va a la cuenta De uno Dos Vaya Magacho Uy Tengo una decisión Muy difícil Ya no vea No vea ¿Cuál es? ¿Cuál es? De una Decide Uno, dos, tres o cuatro Ya no es sin ver Ya la vi Ya la vi Ya la vi ¡Fuice! 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 ¿Quién está aquí? Amagacho ¿Cómo tú? Amagacho La mataron Entonces ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¿Sabe que yo iba a ir a este? ¿Sabe que yo iba a ir a este? Y acá está vacío Ok Ahora los que están adentro Salen a tumbar Y los que estaban adentro Los que están adentro Los que están adentro Salen a tumbar Y los que tumbaron adentro Vamos a ver Dónde están los chicos ¿Quién está aquí? ¿Aca quién está? ¡Yo! ¡Maguacho! Acá está vacío y vacío Ok Llegó el momento De intercambiarse Y obviamente ustedes A darle espalda Ok Va Ruli Ruli se vira A la cuenta de Uno Dos ¡Tumba Ruli! Uno Dos ¡Tumba Ruli! ¡Tumba! ¡Ruli va! ¡Que no se ayudo! 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 ¡Es Sarigüeya! ¡Sarigüeya! Ok Sarigüeya Están eliminados Y vamos a ver En estas cuatro casas ¿Quién está? Magacha ¿Tú quieres la venganza? Yo voy Ahorita ¿Tú vas ahorita? ¿Qué pesante? ¿Que ya lo viste a Magacho? Porque parece que se movió Magacho Ok Magacha dice que va Magacho Te vamos a dar la oportunidad A que te muevas del lugar ¡Es que no! Porque ya lo viste ¿Viste? Vamos a cambiar el lugar de Magacho En este momento Uno, dos, tres Tú no puedes ver Ahorita va Magacha Ok Tenemos Magacha lista Vamos Magacha A la cuenta de Uno Magacha va Dos Se lo lleva Magacha Y Tres En vestida Dale, dale Dale Tranquilo Yo no soy mala Yo no soy mala Dale Vengate 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 Dale, vengate Que bonito Se lo ve Dale Que Magacho Parece que lo vio Dale Magacha Vaya Manda Si yo termino de tomar No Yo no sé No En vestida Dale Ahí está Eliminado Magacho Eliminado Ahora me toca a mí Meterme Y que ustedes me tomen Ok Vamos Sin ver Sin ver Sin ver Ok chicos Al mismo tiempo Tienen que ir a tumbar Una Ojalá En esa Una Que sobre Este yo Ojalá Que cosa Aquí estamos Yo me voy a meter En una de las cajas Y en esas cajas Ellos la van a tumbar Claro Te vamos a tumbar Cuatro opciones Chicos Cuatro opciones Solo tengo Una opción Se la dejo Facilita Verán A la cuenta de tres Tienen que tumbar Todos Ok Bueno Ahora si Donde dice Que en una de esas cajas Y uno de los chicos Va a pasear ¿Quién va primero? Todo A ningún tiempo Ya a ver Uno, dos Espera Ya se ve 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 Ya ve Bote Bote Uno Dos, tres Mentiroso 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 No Es de trampa Cayeron en la trampa Cayeron en la trampa Eso no se vale Ok Suscríbanse Y dale like Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Quién ganó? Nadie Yo Ella no fue tumbada Ella fue una de las ganadoras ¿Quién más? A ti te tumbaron Dale like Si quieren que hagamos más videos así Ok Dale like Simón Simón dice A Angelina le gusta más gachón ¡Ve! Stop que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale Pégale Que ya fue En esa fiesta me encontré A mi novia Y a mi ex Indeciso me quedé Cucara Macara Un titere Fue Stop que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete No fue Pepito